Dicen que festeja el triunfo de Brasil. ¿Festeja el triunfo de Brasil? No creo, bueno. Este viejito donde hay jugada me parece. ¿Has hecho buena leesa también? Bueno, vamos a ver qué dice el asesor. Bueno, estimado Guisardi, estas semanas son muy difíciles para mí, porque el fútbol me puede y donde hay un televisor me paro, así que la info por ahí escasea. Pero quiero comentarle, quiero dedicarle unos minutos para contarle que ayer a la tarde, como siempre me paso por la unicameral para tomar un cafecito, me di una vueltita por la legislatura y la verdad es que mi compañero de trabajo, el doctor Aira Bedien, ¿cómo mi compañero de trabajo, el doctor Aira Bedien? Logró el tan ansiado milagro. Bueno, no sé. Mire, le cuento. Ayer lo distinguieron a él y a su trayectoria en una actitud de suprema justicia, pero esto van a hablar ustedes seguramente en un rato. A lo que yo me quiero referir es al milagro generado por mi colega, el doctor. ¿Cómo un colega? ¿Un colega? ¿Será columnista la referida? No sé. Unificó a la única ameral Lizardi, aunque usted no lo crea, se pusieron todos de acuerdo. Así que además de abogado, es una especie de gurú unificado. Así que mándele mis saludos. Dice, bueno, manda un saludo. Bueno, le cuento que cuando se fue el doctor, arrancaron con las chicanas. Ya se acabó la unificación. Pero le quiero hacer un llamadito de atención a la legisladora de Ischilín. Que deje un poquitito el celular, porque la estuve viendo y me parece que está demasiado atraída por el aparatito. ¿Será una influencer la legisladora por Ischilín? Que deje un ratito el celular, al menos mientras está en la sesión. Bueno, la verdad que no lo sé. Bueno, pero estuvo ahí el hombre. Le doy una info judicial. El juez Moreci está tramitando la jubilación. Para que usted recuerde, ya que ustedes ahí no saben nada, entre sus últimos casos resonantes, él fue el juez de la mega causa del registro de la propiedad. Así que le doy este dato. Se está por jubilar el doctor Moreci. Ya le está tramitando la jubilación. Yo, el doctor Rojas Moreci. No, sí, exactamente. Qué barba. Paso a una social. Y Sardi, mándele saludos a su viejo y querido operador de radio, Daniel Samanón, que hoy está cumpliendo años. Espero que le mande un buen regalito después de todo lo que él le dio a usted y de bastante poco trabajaba. Bueno, le mandamos un saludo. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo. Saludo grande. El compañero tuyo también. El compañero mío, un grande. Mire, está armando las valijas la mona, está preparando las vacaciones anuales. Lo que no puedo decirles es a dónde va, porque lo llamé ayer, no pude comunicarme, pero en varias oportunidades nos cruzamos en la avenida Collins. Así que es muy probable que repita Miami. Qué grande. Ulises todavía no partió para Rusia, pero está listo para viajar. Es probable que después del fin de semana lo va. Mire, gran preocupación en el multimedia SRT, esto es un tema delicado, porque ha aparecido una lista con supuestos despidos. La lista que circule incluiría personal de Telam, personal de Aerolíneas, de Fadea, etcétera, etcétera, varias empresas estatales, y hay preocupación en los muchachos y colegas de los SRT. Y Sardi, lo dejo, que tenga una linda mañana, yo me voy, porque esta semana es mundialista para mí. Bueno, hasta luego. Bueno.